Música Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente, allí detrás tenemos a Alberto, que vives un día más en mi canal, por cierto, ¿qué fas Alberto? ¿Qué estás fent? Se está frotando con algo, ¿con qué te estás frotando? Te estás frotando con mi postre de Ariana Grande, ¿cómo te atreves? Hoy vamos a ir al super, porque obviamente Alberto tiene que comprar comida, porque Alberto no tiene comida, y tiene que comprar comida, y yo también como vivo entre dos ciudades, que son Madrid y Barcelona, pues también tengo que comprar comida. Eh, fijaos, porque voy a marcar ese cuadro, que es una pasada, este cuadro, que también es una pasada, y este, el patito que nunca llegó a Sir Cisnes. Exactamente, estos tres son los que vamos a marcar, y luego estos de aquí, que son más pequeñitos, que son A4, pues lo que voy a hacer va a ser con cuadros de Ikea, que bueno, salda más barato, que vale unos 10 euros. De hecho cabe aquí, por ejemplo, por uno especializado, ¿no? Sí, uno que tenga cristal, que tenga ahí un pollo. Sí, uno que tenga cristal le va a quedar mejor. ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa? Que la calidad de esta tele es más real que mi colegio, o sea... ¿Que mi colegio? Que mi colegio, y no voy al colegio, eh, pero... Es que mira cómo se ven los pajarillos ahí, mira. What the fuck, tío. O sea, hemos llegado ya al mes de televisión, eh. Come, come, come. Hemos ido a la zona barata y ahora hemos ido a la cara. Es como pared. Vamos a ir a la zona que nos podemos permitir. Vamos a la tele, chicos, que nos vamos a comprar con el partner un día. ¿Sato? ¿Ojalá? Si me de manta, si me de manta, en plan. Es que por favor, mira, es todo esto, eh. Es todo esto. ¿Hola? Hola, hola. Hola. Si estábamos flipando con la tele, es gigante. Uno, dos y tres. Ay, gracias. Gracias. Solo 5.000 euros. Que bueno, a ver que no tiene 5 euros en el bolsillo, sabes que dice, va, la tele. Tío, esto mañana lo hacemos con un vídeo. Ah, claro. Eh, espérate. ¿Dónde está esto? ¿De la caldería? Ay, lo, 5.000 euros. Alberto. ¿Qué? A ver si eres capaz de encontrar a Stone. Stone is my basura. ¿Este ni más? ¡Uy, no! Ah, Stone es broma, broma. Y aquí estamos con la compra. Uy, me están llamando. ¿Quién? Joder, cógelo rápido. Ro en la red, de Ro en internet. Estoy comprando y he cogido papel de cocina. Que sé que faltan. ¿Y? No, no, estoy en el super aún. Estoy en un supermercado, sí. Que no quiero decir la marca del supermercado en el que estoy. Algún puré de verdura. Ah, vale, ¿alguna crema? ¿Cuál te apetece? ¿Calabaza, mediterráneo? ¿Y para beber algo? Pues venga, en un rato nos vemos. Chao, ponte buena. Y aquí están los perritos, como no podía ser de otra manera, durmiendo. Y ahí el tercer perrito, que también está ahí. ¿Qué tal, Alberto? Aún la gente no sabe que eres tú. Lo van a saber en 10 minutos, que se publica el vídeo. Oh, pues estoy un poquito nervioso, porque no sé cómo va la gente a decirme cosas. Bueno, todo el mundo sabe que es Alberto, porque lo sabéis casi todos, excepto alguna persona que piensa que es Cristian. Y otros que pensáis que se lo ve sin rostro, aunque ya he dicho que lo ve sin rostro no es, pero lo seguís diciendo. Y aún no sabéis en cavitación va a dormir. Claro, yo os he dicho que yo no voy a tener estudio. Eso lo sabéis. Entonces, bueno, os podéis hacer una idea. Claro. Pero quizás os equivocáis y quizás Alberto debe en otro sitio. No lo sé, lo vais a ver, lo veréis. Buah, yo creo que no lo van a ver hasta la zona de cabine. En principio no duermo con David. No, eso, no duerme conmigo. No duerme conmigo, eso, ¿no? Lo que tienes que aprender ahora, Alberto, es que esas camisetas negras te maturan muy poco. Porque los pelos de Suki son exagerados. Sí, probablemente me vais a matar y me vais a llamar de todo, pero me ha venido una idea súper divertida. Bueno, tampoco súper divertida. Da igual, que lo veréis. Incluso en las batallas que perdí, la vida se ha encargado de enseñarme algo. Oh, qué bonito. Pues bueno, con eso tenéis una idea de lo que va a ser el vídeo. Y eso es todo. Por cierto, he ido al súper, bueno, lo habéis visto. Bueno, aquí está mi dron, que por fin lo tengo en casa, que lo tenía en Barcelona. Aquí está Musu, que como veis, pues nos vamos a llevar a todas partes. Y ahí estaba el portátil, que estaba editando. Soy súper, súper, súper feliz porque aquí está comida. Y tengo mis pistachos. Son lo mejor del mundo. Vídeo del domingo grabado. Además, por cierto, mirad, el micrófono que os enseñé. Además, se oye muy bien y, por cierto, no va con pilas. Que yo anterior tenía pilas. Este no tiene, por lo cual es guay. Gracias, cámara, por no enfocar bien ahora. No tiene pilas, lo cual mola. Hay nuevos Pokémon. Hay Masteryons. Snubull. Snubull. Tengo ganas de ir a capturar nuevos Pokémon. Sí, Snubull. Y además te dan un montón de experiencia porque como cada Pokémon nuevo son 500, creo. Si lo capturas y si te pones los huevos suerte y mañana estás a tope, porque ya salió una autorización. Si aprovechas eso un poco, mola. Y, sinceramente, yo echaba de menos esto. Es algo que necesitábamos mucha gente porque es que al final aburre solo tener los mismos de siempre. No poder intercambiar Pokémon, y bueno, mil cosas. Pero bueno, me parece guay que estén actualizando el juego y que lo intenten mantener vivo. Sí, claro, era lo mismo continuamente. Ya me rayé. Yo quería algo diferente. Sí, todos en los comentarios os los estoy leyendo ahora mismo. Y todos decís, cero yo ya sabía que era Alberto, cero yo ya sabía que era Alberto, cero yo ya sabía que era Alberto. Sí, claro, todos lo sabíais. Vosotros lo sabéis todo. También sabéis las dos sorpresas que me tengo preparada. Lo sabéis todo. Ya se me rompe el iPhone. David, yo sabía que te iba a romper. A ver, bueno, eso es obvio que lo sepáis. ¿Te has comprado nuevos zapatos? Yo sabía que no se lo has comprado. Oh, David, ha sido Ikea. Yo sabía que iba a ser Ikea. Ah, tap, tap, tap. En mi habitación, haciendo el amor, estoy corriendo todo tu cuerpo. No me digas que no. En un momento viene Bray. Hace mucho que no lo veo. Hoy en el mamá, uy, wow, 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 wow. Y estoy de los nervios porque voy a hacerle una prank. Hoy han puesto Facebook Stories, que para los que no sepáis es la misma mierda que Instagram Stories, que es lo más, por cierto. Pero, ¿y qué? Sí, es que desde que no subo Paraiso Minecraft hago otro caso. ¡Hala! ¡Ah, y eso es Facebook! Sí, esto es Facebook Stories. ¡Hala, y puedes poner tus caras! Sí. ¡Ay, porque no pones un Instagram! ¡Hala! Mola un montón. No lo entiendo, no sé cómo se cambia de... Ay, pues, oye, mola, pero no encuentro el sentido. O sea, si Instagram es de Facebook, ¿por qué quiere hacer esto? Me parece algo extraño. Pero bueno, me imagino que la gente que no usa Instagram... Claro, yo supongo que a mí me acabo, que son dos plataformas que tienen gente muy diferente. También es verdad, hay gente muy diferente en Facebook, en Instagram. Y hemos estado cenando pizza, ya no hay nada de pizza. Hemos estado comiendo pistachos y Bray ha estado contándonos cosas de lugares abandonados. Y quizás veis algo pronto, quién sabe, en su canal. Y lo siento, Bray, una vez más por la broma. Te quiero mucho, ¿vale? No me metas, que eres un bully. Oye, esa es una historia que nunca voy a contar. Un día contaré esa historia, porque esa historia merece ser contada. Ah, igual que por la secta. Tienes que esperar un año y medio para que cuente lo de la secta. Estuve echando una semana. Una secta, tío, y yo diciendo, pero este chaval, ¿dónde se metió? Tengo una semana para que lo cuentes. Ya, bueno. Yo lo hablé por mi parte, digo, pero que sí. ¿A quién? Vas a contar lo que le hiciste al pobre Bray. ¿A Bray? Sí. ¿A Bray? Sí, no vas a contar lo que le hiciste. ¿Qué le dices? Hombre, ese peinado no habrá sido porque el quieres. Pues a mí me gusta. ¿Ah, sí? Oh, vaya. Oye, Jota, esa edad que tienes no será porque tú quieres. ¿Esa qué? ¡Esa edad que tú tienes! Si te metes con Bray, te metes conmigo. Mira, chaval, esta edad, esta edad es todo experiencia. Ah, sí, experiencia. Cuando tú vas, yo vuelvo. A no ser que estés conduciendo toda la vez, que entonces me voy lejos, por si acaso. Es una embecia, es una embecia. Es gilipollas, ya está. Dejémoslo estar. Da igual. Mira, chavales, lo que os decía. Es que es igual que Instagram Stories. Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Pero le das aquí, ¿veis? Y hay filtros. Bueno, este soy yo. Son filtros. O sea, what the fuck. Y así acaba la mesa cuando la gente se va y así acaba una cámara cuando haces una prank. Cosa que ya visteis ayer, pero bueno, es que yo sigo flipando. Sé que muchos diréis, oh, celo, esta cámara era muy guay. Oh, celo, es lo más. Sí, ya lo sé, pero es que estaba rota. ¿Qué quieres que haga? Me la coma. Pues no. Pues la he roto y he hecho una prank. Y básicamente, pues esto es lo que queda de una G7X. Que de hecho ya no se fabrican. Ahora fabrican la 2. Era una cámara muy guay, ¿vale? Grababa muy bien. De hecho, está grabando. Es decir, vosotros sois su versión mejorada. Porque vosotros sois mejores que esta. Y ya está. Así que, bueno, lo visteis ayer. Voy a quitar el vídeo. Tengo muchas ganas de editarlo. Y bueno, ha venido Bray. Ha venido Sergio, un amigo. Amigo barra repre, barra persona que me ayuda en muchas cosas de esta vida. Y luego ha venido también Cristian Villanueva. Que bueno, Cristian debería no venir porque es que parece que viva aquí. Podría tener una cama perfectamente. Pero es que Cristian vive muy cerca a nuestro y está siempre por aquí. Y nada, voy a despedir ya el vídeo deseando que mañana sea un día súper chulo. De hecho, mañana hay muchas cosas por hacer. No nos voy a meter hype. Es un día guay. Hay cosas por hacer. Las veréis. Es súper chulo. Con más gente. En plan colaboración. Y domingo, por cierto, tenéis vídeo en Cero Vlogs. Muy guay, ¿vale? Que ya lo he grabado hoy también. Con Alberto, que me ha ayudado. Muchas gracias Alberto por ello. Alberto, que tengas 12 sueños ya en tu casa. Que es la que es. Exacto en mi casa. Qué guay, qué guay. Además, os ha gustado mucho la idea. Lo cual, no sé, a mí me ha molado porque habéis aceptado a Alberto en la magia. Sí, sí, sí. Exacto, o sea, era un 30% así que habéis acertado. Aunque también había gente que decía que era Sara. Sara Ramírez. Y no, no era Sara. Chicos, que os quiero mucho. Nos vemos en próximos vídeos en el canal. Si vosotros queréis, si queréis podéis suscribiros si hacéis clic aquí. Y podéis ver en el último vídeo si hacéis clic aquí un poquito más abajo. Y ya está, que nos vemos el domingo en Cero Vlogs. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Y os quiero mucho. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau!